Bueno, entonces, esta tarde vamos a hacer algo similar a lo de la mañana, con el tema de la ilusión, que es un tema muy importante también. Cuando hablamos de la ilusión, en general, si estamos hablando al público, tenemos que explicar a qué nos referimos con la ilusión. Porque decir que el mundo es ilusorio, a menos que la persona tenga algún trasfondo en el estudio de algunas filosofías, es difícil de entender qué significa eso. Un aspecto esencial de por qué se dice que el mundo es una ilusión es porque es transitorio. ¿Y por qué se conecta la transitoriedad con la idea de ilusión? Y es simplemente porque cuando estamos siendo afectados por algo que es transitorio, estamos en un estado que no es nuestro estado natural. Cuando ese estímulo desaparece, uno vuelve a su estado natural. Entonces, ese modo de conciencia, de acción, en el que estamos en ese momento, no es lo que somos realmente. Entonces, por eso se dice que es una ilusión. No porque no esté ahí ese estado de lo que sucede, sino porque es algo temporario que no es lo que realmente somos. Entonces, la transitoriedad es algo importante en este concepto de ilusión. Por ejemplo, en este momento nos creemos que somos esta personalidad con este cuerpo. Pero en una vida pasada, tal vez tuvimos un cuerpo del sexo opuesto que tenemos ahora, nacido en un continente completamente distinto, con otro lenguaje, con otra cultura, con otro tipo de educación, con otro rol completamente distinto. Y en ese momento nos sentíamos esa persona tan fuertemente como nos sentimos esta persona acá, en este momento. Y esas dos identidades son ilusorias porque no son lo que realmente somos. Y en la próxima vida nos vamos a identificar con otra persona completamente distinta y sentir que nosotros somos eso. Entonces, ahí es donde decimos, como estas identidades cambian constantemente, son transitorias, son ilusorias en ese sentido, en el sentido que no es lo que verdaderamente somos. Vienen y van. Y desde ese punto de vista, nuestras emociones son ilusorias en el sentido de que vienen y van, nuestros pensamientos. De hecho, el sentido de que yo tengo un cuerpo que es el mismo desde que nací hasta ahora, también es ilusorio, como vimos. Incluso físicamente, como dijimos, no hay un solo átomo en mi cuerpo que estuvo en el bebé que nació. Pero hay una continuidad de cambios que da la apariencia ilusoria de identidad. Recuerda el chiste que conté de la espada. Hay alguno, está, creo que un filósofo griego puso este ejemplo, ahora no me acuerdo quién de ellos, si hay un, creo que era un barco, y empezamos a cambiar, a reemplazar todas las piezas una por una. Entonces, sacamos esta madera, la ponemos ahí, ponemos una nueva, después esta. Y vamos haciendo una montaña con el material original del barco. Al final del proceso tenemos un barco con todo material nuevo y tenemos esta pila de madera que era el barco original. Entonces, ¿cuál es el barco? ¿Es este, la pila de madera que era el material original o es este que todo el material es nuevo? Lo que se conserva es la forma, digamos. ¿Ven cuán ilusoria es la idea de identidad? Entonces, la transitoriedad es un aspecto fundamental en el tema de la ilusión. Otro aspecto fundamental en el tema de la ilusión es lo que tiene que ver con nuestros sentidos y lo que los sentidos nos traen. Pero va, primero prestemos atención a esta parte. Entonces, está esta cita donde Blavatsky dice El universo fenoménico, con todo lo que hay en él, se llama ilusión, maya la palabra sánscrita, porque todo es temporal en él, desde la vida efímera de una luciérnaga hasta la del sol. Comparado con la eterna inmutabilidad e invariabilidad de lo uno, el universo, con sus evanescentes formas en permanente cambio, no debe ser necesariamente mejor que una quimera en la mente de un filósofo. Entonces, aquí, comparado con la real eternidad del uno, todas las formas, incluso los sistemas solares que aparecen y desaparecen son temporarios y son ilusión. Blavatsky habla de, por esta razón, desde el tercer logos para abajo, en la mente del filósofo, todo es ilusión, porque es temporario. Entonces, este es un aspecto importante de la ilusión, que vamos a trabajar más profundamente, vamos a trabajar con una meditación y demás después. Pero hay otro aspecto de la ilusión que es interesante pensar sobre ello, porque tiene que ver con los sentidos. Hay una cita de Blavatsky, la tengo más atrás, pero se las voy a parafrasear, donde ella dice que todo lo que percibimos, el modo en que lo percibimos, depende de los órganos perceptivos de esa entidad. Por ejemplo, una mariposa ve, creo que 12 colores, o tiene 12 conos de colores, cuando nosotros tenemos 3. Entonces, ve muchísimos más colores los que vemos nosotros. Entonces, lo que para nosotros, la apariencia que una flor tiene para nosotros, es muy distinta de la apariencia que una flor tiene para la mariposa. ¿Cuál es la verdadera flor? ¿La flor como la ve la mariposa o la flor como la vemos nosotros? La flor en sí es lo verdadero, pero cómo lo vemos depende de nuestra estructura sensorial. Y eso se puede extender a todo. Nuestra estructura sensorial nos trae una imagen de esta cámara, de esta computadora, que otro organismo puede verlo completamente distinto. Nosotros vemos una cierta cantidad de ondas electromagnéticas, que es el espectro visible. Ahora, supónganse que en vez de ver lo que llamamos luz, vemos lo que llamamos calor. Entonces vemos el calor en manos de las personas. Esa visión nos daría una visión mucho menos drástica de la separación entre un y otro. Porque veríamos cómo nos mezclamos, cómo los bordes son difusos, cómo nos extendemos más. El tema es que el cerebro, los científicos dicen, el cerebro no está diseñado para traernos la realidad de lo que está ahí afuera, sino para mostrarnos un ícono de la realidad. Íconos como en las computadoras, en el ordenador. Cuando ustedes tienen un ícono de una hojita, de un texto, un archivo de texto, ese ícono no está, o esa hojita así, no está en ningún lado del disco rígido. Son todos unos y cedos, como sabemos, patrones de electricidad. Pero para que podamos relacionarnos con esa información, la programación genera un ícono para que podamos relacionarnos con eso. Entonces nuestro cerebro nos presenta una serie de íconos, que eso es lo que creemos que es la realidad. Y los científicos dicen, y el cerebro, el modo en que el cerebro representa la realidad, tiene una agenda, tiene un objetivo. Y el objetivo es mantener el cuerpo vivo. Entonces uno quiere saber bien dónde está el león y dónde está el cuerpo, para que podamos escapar al león y no nos coma. Si todo es medio difuso, nos va a comer el león. Entonces el cerebro está hecho para mostrar separación, para mostrar, bueno, todo lo que, la forma en que el cerebro nos muestra el mundo, está calculado para hacer que el cuerpo sobreviva. Pero ese es un problema cuando hablamos de lo espiritual, porque eso es lo que nos hace autocentrados, egoístas, el sentido de estar separados, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en una realidad que el cerebro eligió, digamos, mostrarnos para que el cuerpo sobreviva mejor. Y en esa realidad, que es una ilusión, tenemos que encontrar nuestro camino para descubrir nuestra identidad verdadera. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario sobre esto? Vamos a seguir hablando de los sentidos, porque es incluso mucho más profundo que esta la realidad que tenemos. Pero antes de avanzar a ese punto, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Ok, vamos a seguir y después podemos retomar. Después está esta otra cuestión. Decimos que el ordenador es negro. Bueno, vamos a poner algo de otro color que es más fácil. Decimos que esto es... no sé qué color es esto. Fucsia. Entonces, ¿qué significa que esto es fucsia? Significa que los átomos que componen esto tienen color fucsia. Los átomos no tienen ningún color, los átomos. Los átomos son, en última instancia, estos campos cuánticos, etcétera. Entonces, ¿por qué es esto fucsia? El tema es que los átomos se van acomodando en una determinada configuración y cuando la luz blanca viene, la luz blanca tiene sintetizadas todas las vibraciones de todos los colores posibles. Digamos, cada onda electromagnética de cierta frecuencia representa un color distinto. Entonces, toda la luz blanca viene aquí y la mayoría de las frecuencias se quedan atrapadas en la estructura de esto. Y la que rebota, la que sale, es una frecuencia que es lo que nuestra mente representa como fucsia. Entonces, esto lo vemos como fucsia porque este material, en su configuración molecular, atrapa todos los otros colores y hace rebotar el fucsia. Entonces, esto en realidad no es fucsia. Es simplemente una estructura molecular particular. Pero después, lo que rebota tampoco es color. Lo que rebota es, digamos, un fotón de un nivel de energía determinado o una onda determinada. La onda en sí no tiene ningún color tampoco. Es una onda de una frecuencia. Entonces, impacta en nuestra retina y en la retina produce lo que llamamos un, digamos, una corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Cuando este fotón, con esta particular secuencia, impacta en los nervios, en el nervio ocular de la retina, las células del nervio empiezan a intercambiar con el medio ambiente, potasio, sodio y otras cosas, que genera una electricidad que se va corriendo con cierto patrón que va al cerebro. Entonces, es esa vibración, genera un intercambio de iones que va a la neurona y la neurona elige representar ese patrón de electricidad con la sensación de fucsia. ¿A dónde está el fucsia? En todo ese proceso. El fucsia no está en ningún lado. Es como la mente elige representar esa vibración que después es cambiada en este tipo de corriente que después es interpretada por la neurona y produce el color fucsia. En realidad, la teosofía nos dice, eso no pasa en el cerebro. Por eso la ciencia no puede encontrar la conciencia en el cerebro. En el cerebro solo tenemos esa cuestión de la electricidad, estas señales electroquímicas. Después pasan al cuerpo astral y en el cuerpo astral es donde nuestra conciencia torna esas señales físicas en sensaciones. Sensación fucsia, sensación de qué frío que está el ambiente. Todas las sensaciones son tornadas en una sensación en el cuerpo astral. Entonces, nada tiene color, la estructura de todo lo que vemos alrededor no tiene ningún color en particular. Es solo una estructura y nuestra mente, digamos, elige interpretar esa estructura en términos de color. Después ustedes dicen, bueno, estoy sosteniendo esto. Cuando están tocando algo, ustedes se creen que los átomos de su mano están tocando los átomos de la cuerdita acá. Si estuvieran tocando átomo con átomo se quedaría fusionada. Ustedes nunca tocan nada. Los átomos tienen como un campo electromagnético alrededor que hace que los campos electromagnéticos se choquen y se produzca una resistencia. Y esa resistencia es lo que le llamamos tocar. Y dependiendo del patrón de resistencia, en un caso, de nuevo, los nervios intercambian estos guiones y dependiendo del tipo de corriente que se genera, nos da la sensación de liso o de rugoso. Nunca tocamos ni lo rugoso ni lo liso. Entonces, vimos la vista. Lo mismo con el oído. Ustedes están escuchando esto. Lo que está pasando es que hay aire que se mueve y lo mismo, porque los nervios reaccionan o funcionan de la misma forma. Es un patrón de aire que va al tímpano, eso genera esta corriente y la mente genera la cuestión de sonido. Por ejemplo, si un bosque se cae, si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? No hace ruido. Produce un movimiento de aire, pero el ruido está en la mente de la persona. En la mente del ser que lo escucha. Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, lo único que sucede es que están las ondas auditivas, digamos, que son ondas en el aire, de acuerdo con la ciencia, que se expanden, pero esas no se tornan en un estímulo audio-auditivo, a menos que haya una conciencia que las transforme en eso. Ninguno de sus sentidos realmente está representando a ustedes la realidad. Sonido, tacto, olfato, gusto es lo mismo. Hay una molécula que tiene olor de rosas. La molécula es una particular configuración de átomos que los átomos en sí no tienen ningún olor. Muchas veces las moléculas aromáticas son un hexágono. Cuando eso impacta en su nariz tiene olor de almendra, digamos. Si ustedes cortan ese hexágono, todos los átomos son lo mismo, pero cortan la estructura hexagonal y es lineal, digamos, esa misma molécula no tiene olor a nada. Porque el olor, de nuevo, es generado por nuestra propia conciencia cuando se encuentra con ese tipo de molécula. Y lo mismo con el mundo. Entonces, si reflexionan profundamente en esto, se dan cuenta que el modo en que percibimos el mundo es inventado por nuestros sentidos y cómo la mente interpreta cosas que están allá afuera que no tienen ninguna de las cualidades que nuestros sentidos nos producen. Y por eso el mundo es una ilusión. ¿Comentarios, preguntas? ¿Comentarios, preguntas? ¿Qué es lo que nos ha enseñado nadie? ¿Qué es lo que nos ha enseñado nadie? ¿Qué es lo que nos ha enseñado nadie? No se nos ha enseñado nadie. Entonces, escúchame más. No, no, porque esto no es aprendido. Está intrínseco. Esto es lo que la evolución ha producido. Entonces, está intrínseco en la estructura de nuestros sentidos. Como decía, la mariposa percibe de otra forma. Incluso no sabemos si nosotros percibimos de la misma manera. Porque decimos que, de nuevo, esto es fucsia Ahora, ¿cómo sabemos que la sensación de esto producido en cada uno de nosotros es la misma sensación? Porque tal vez la sensación en vos es la que en mí es verde Pero vos le llamás fucsia al verde y yo le llamo fucsia a esto, digamos No sabemos si percibimos los colores del mismo modo Podemos estar percibiendo los colores de modo completamente distinto Pero cualquier color que se nos presente en nuestra cabeza Que este tipo de material produce, lo llamamos del mismo modo Pero tal vez el fucsia para cada uno de nosotros es distinto ¿Los daltónicos? Sí, vemos en los daltónicos, y esto se puede ver cuando hay algún problema en los sentidos Los daltónicos, dependiendo del tipo de daltónismo, no ven ciertos colores o los ven distintos, etc. Entonces, esto no es aprendido, es intrínseco en nuestros sentidos Y en el cuerpo astral, y en el mecanismo del cuerpo astral para representar, digamos, reacciones físicas en términos de conciencia Y esto se va desarrollando a poquito, desde el mineral a las plantas, gradualmente, los animales Y a medida que la evolución de la forma continúa, también está la evolución del cuerpo astral Y este mecanismo de generar sensaciones Entonces esto no es aprendido, es el intrínseco en la estructura que tenemos Sí, aquí Entonces, digamos que esto no es un poco... O sea, que lo estamos viviendo automáticamente, digamos Pero entenderlo, tal como lo has estado explicando, es algo que muchos no sabemos Esto se puede extrapolar a todo lo que, bueno, de la gran parte de lo que has estado explicando Lo que tenemos Eso también es... Eso también es... Y se puede extrapolar a esto De que vivimos cosas, pero no sabemos cómo están producidos Y lo entendemos de una manera Y quizás cuando tienes la información que tú, por tu profesión, también tienes Explorando, pues toda esa exploración hay que irla haciendo para entenderlo, digamos, más en esencia, ¿no? Digamos Porque una cosa es como intuicional o porque va solo Porque el hecho va solo, ¿no? Sí, sí O sea, con este ejemplo que has dado, se puede extrapolar a todo A todo Sí, sí Sí, no sé si en español se usa también, pero en inglés se le llama Algo es intuitivo o algo no es intuitivo No en el sentido de la intuición espiritual, como nosotros lo hacemos Sino cuál es la percepción o idea obvia de algo Entonces, todo esto que dije no es intuitivo en ese sentido Lo intuitivo para nosotros es que esta mesa es sólida Pero como sabemos, si uno va con un microscopio, digamos, y ve la mesa La mesa es mayormente vacío con campos electromagnéticos de los átomos Que están produciendo este tipo de rechazo electromagnético Y por eso mi mano no puede pasar a través No porque esto sea sólido, sino porque el electromagnetismo en mi mano y de la mesa se rechaza Entonces, nada de esto es intuitivo en ese sentido Parece, por eso esto es una ilusión Ahora, yo creo que es interesante y útil saber esto que pasa físicamente Pero bueno, esto es como funciona el cuerpo Ahora, el tema es que también vivimos en una ilusión psicológicamente Porque todos sabemos que percibimos el mundo Aunque compartimos el mismo mundo físico Vivimos en mundos separados Hoy Michelle hablaba de, por ejemplo, la reacción a la misma foto Psicológicamente también vivimos en mundos separados Y por eso viene el conflicto, la falta de entendimiento, el error y demás Entonces, por esta razón, en ese artículo Hay un artículo cortito de Blavatsky que lo hemos estado citando Sobre el autoconocimiento Que el primer punto, dice Blavatsky, dice El primer paso para el autoconocimiento es el darse cuenta De que estamos constantemente engañados Engañados y engañándonos a nosotros mismos Porque eso es lo que, cuando somos conscientes de la ilusión Eso abre la puerta a que exploremos y que percibamos algo distinto Si nos creemos que esta es la realidad Eso en sí mismo bloquea la conciencia para ver cosas de un modo distinto Entonces, por eso es muy importante el meditar sobre la ilusión Sobre la transitoriedad Por supuesto, a la gente que no está preparada Esto la puede deprimir, la puede desorientar El ocultismo no es para todos Entonces, esto no es algo que uno tiene que tratar de esforzarlo en otros Pero bueno, se supone que los que estamos acá Si estamos acá es por algo Y al menos estamos capacitados para empezar a considerar estas cosas Por aquí después Volviendo a los colores Si ahora mismo me aparece aquí un líquido Y yo sé cuál es, no lo digo Y seguro que todo el mundo percibe el mismo error y lo identifica Entonces, esto quiere decir que hay un campo unificado de conciencia que actúa Sí y no, no lo sabemos Pero como todos nuestros sentidos son iguales Y la estructura perceptiva es igual Eso puede ser suficiente para justificar por qué todos reconocemos el mismo log Pero también podemos ir más allá También podemos decir No sabemos si percibimos el mismo log Yo digo, esto Todo el mundo me ha dicho, esto es esto Claro Todos estamos de acuerdo Pero seguí esto Hay un olor Todos nosotros decimos Este es el olor de rosas Ahora Supón que el olor de rosas Para ti Es el olor de chocolate Para mí Es el olor que yo Yo huelo de chocolate Ese es el olor que vos olés de rosa Otra persona El olor de la rosa Para esa persona Es el olor de pasto Lo que sea Pero todos nosotros Le llamamos rosa Porque es el que huelo en una rosa Me dan una rosa Y yo digo Ah, sí, esto es una rosa Pero la sensación en mí Tal vez es la sensación que en vos está Es el chocolate Entonces Vos olés la rosa Yo huelo mi rosa Que es chocolate Ella huele su rosa Que es pasto Y después el pasto Ella huele otro olor No es que El chocolate y el pasto Huelen lo mismo Lo que estoy diciendo Es que La sensación adentro No sabemos si es la misma Lo que sabemos es que A esta sensación Que sale de la rosa Todos le llamamos rosa Entonces Cuando hay un perfume Todos reconocemos Y decimos Sí, rosa Pero no sabemos Si mi rosa Es como tu rosa Entonces En realidad No podemos saberlo Pero incluso Si aceptamos Es la misma sensación Probablemente Es la misma sensación Porque tenemos Los mismos sentidos Porque tenemos El mismo tipo De cuerpo astral Que traduce La sensación Es una cuestión Meramente orgánica Pero es posible Que no fuera La misma sensación Y nunca lo podríamos Comprobar Sí, eso está clarísimo Y eso es por la ciencia Porque los órganos sensoriales Son bien diferentes A nivel más sutil Y por lo tanto No se puede medir Es muy subjetiva A la experiencia sensorial Claro Sí, pero Lo que quería comentar Era que Esto que estás escribiendo Se recuerda mucho Como La apariencia De los fenómenos O La apariencia De las experiencias De los sentidos O Los fenómenos sensoriales Por el mundo De las apariencias Claro Esa es la razón Por la que llamamos La cuestión De noúmeno Y fenómeno O De la cuestión De la cosa En sí misma Como diría Kant Y la apariencia Nosotros no conocemos La cosa en sí mismo No conocemos Qué es el vaso Este realmente Lo que conocemos Es la apariencia En el sentido de Cómo esto Aparece En mi conciencia A través de todo Este mecanismo En los sentidos Entonces Como decíamos Los átomos No es que los átomos Estos son transparentes Y estos no son transparentes Es en cómo Se asocian Las moléculas Que cierta asociación Deja pasar la luz Una luz Que puede percibir Nuestros sentidos Y otra Otra conformación No la deja pasar Pero como sabemos Nos podemos poner Unos anteojos Que puede ver A través de ciertas Superficies Y si tuviéramos Esos sentidos Entonces Tal vez esto Sería transparente Está todo en los sentidos No en la cosa en sí Entonces No sabemos Qué es la cosa en sí Lo liso Lo inventa Mis sentidos La apariencia La inventa Mis sentidos El sonido Que hace Lo inventa Mis sentidos Entonces ¿Qué es el vaso En sí mismo? No lo sabemos Solo nos relacionamos Con la apariencia De lo que Cualquier cosa Que sea el vaso Entonces Blavatsky dice La cosa en sí misma Solo puede percibirse A través de Budi Budi Va más allá De los sentidos Y de las Estructuras De la mente Y Budi Puede conocer Lo que el vaso Es en sí mismo No a través de sentidos Eso es lo que se llama Percepción directa Nosotros no tenemos Percepción directa De nada Porque es mediada Por los sentidos Y si mis sentidos Fueran distintos Lo percibiría distinto Entonces La percepción directa Espiritualmente hablando Es cuando Podemos Experimentar En nuestra conciencia La verdadera realidad De algo No a través De ningún sentido Ni sentido Manásico Psíquico O físico Entonces Siempre estamos Relacionándonos Con apariencias Yo Una pregunta Aparte de Que cada persona Puede ver Una cosa diferente Y demás También creo Que tiene que ver Con nuestro propio Sistema de creencias Y con lo que nos han enseñado Que tenemos que ver Lo que tenemos que percibir Con lo que tú Estás en tu cabeza De repente Ves 20 Ves 1 En las circunstancias También tendría que ser así O sea También podría ser Por ese camino Con lo cual Cuando Cuando tú has dicho Que la única forma De percibir Perfectamente Es Desde el estado Búdico ¿Algo Entonces ella decía Si Por ejemplo Hay gente Que va por la calle Viene alguien Caminando Yo tenía una amiga Le encantaban los animales Viene alguien Pasa alguien Caminando Al que no le prestamos Mucha atención Yo Me di cuenta Que había una persona Ahí Pero no No vi el perro No le presté Simplemente pasamos Y Esta amiga Que tengo Vio el perro Y Ni percibió La persona Si le preguntás Cómo estaba vestido Que Que era la persona Rubio Morocha En la vida A través Que vamos por el mundo Percibimos cosas Que están conectadas Con el tipo Elementales que tenemos Entonces alguien dice Cómo puede ser Que nunca te des cuenta De esto Por ejemplo No tiene Los sentidos Elementales Para eso Por supuesto Se puede cambiar Uno puede cambiar Sus elementales Empezando a usar La voluntad Para prestar atención A algo Y a medida que uno Presta atención a eso Va forzando Los elementales Conectados Con esa percepción Los va absorbiendo En su sistema Pero por esta razón Algunas personas Nunca perciben algo Y a veces Es bueno Percibir Qué ruda Era esa persona Y el otro Dice La verdad No me di cuenta Porque no tiene Los elementales Que son afines Con la rudeza Por ejemplo Y otra persona Puede Ver Siempre Lo que está mal Otra persona Puede ver Siempre Lo que está bien Todo eso Depende De los sentidos Elementales Que tenemos Los elementales Son como las gafas De distintos colores Entonces La idea De esto Por eso En el diagrama De meditación De Blavatsky Hay una parte Donde dice Tenemos que Constantemente Recordarnos A nosotros Que todo lo que Hacemos en el mundo Físico Es limitación Que nuestras percepciones Son limitadas Que lo que las personas Hacen Lo están haciendo Desde la limitación Que esencialmente Somos mucho más Que eso Pero cuando Nos relacionamos En el mundo físico Es Es inevitable Que nos estemos Relacionando Entre limitaciones Y ella dice Cuando comprendemos Eso Nos ahorramos Dice Heartbreak Como desilusiones O que se nos rompa El corazón O cuando dice Me desilusionó Esta acción Esta persona Ella dice Si entendemos Lo inmensamente Limitados Que estamos En el mundo físico Eso no va a pasar Y ella dice De esto nace Un discernimiento Correcto De las cosas Sin culpar Y sin ensalzar Una percepción objetiva Porque Si una persona No tiene ciertos elementales No va a percibir algo O si tiene esos elementales Va a percibir eso De ese modo Del mismo modo Que nosotros Tenemos nuestras propias Limitaciones Entonces En nuestra vida interna Si eso es lo que estamos Haciendo Lo sepamos o no Con la meditación Y todo esto Cuando tratamos De contemplar Estas ideas Estamos atrayendo Los elementales Que pueden responder A esas ideas Para que empiecen A entrar en el campo De la conciencia Esa es una De las partes La otra parte Es que Estamos tratando De aprender A elevar Nuestra conciencia Sí Hola Me gustaría volver A la idea Que tiene Se encantan Con la idea De que Todo es transcurio Y no es el borrón Hay un punto Muy importante Porque desde Que entró A Occidente La idea De Maya Que aquí Era desconocida Hasta cierta época Hasta Blavatsky Blavatsky Introdujo En el occidente Esta idea Pero aún luego Más tarde Porque mucha gente Claro Sí Se hizo más masiva Más tarde Sí Y entonces Bueno Se ha ido repitiendo Que en el Dara Existe Que todo es Maya Que te lo estás imaginando Y que tal y cuadra Y en los comentarios Que hay En el grupo de Lones Que está En forma de preguntas De respuestas Y tal Creo que es ahí Que en algún lugar Que ella les explica Y les dice A ver Cuidadas Todo tiene Una duración Transitoria En un comienzo Tiene una duración Y tiene un fin Como forma Pero ustedes No se hagan No recuerdo Qué palabra No se hagan Un lío en la cabeza Lo que decir Con las mías Porque Y se dirigió A una de las sillas Que estaba ahí Donde estaban ellos Sentados Porque mientras Esta silla Está integrada Existe Y ustedes No se la están Imaginando No siempre Fue silla Y no siempre Será silla Y ahí Es el punto Importante A considerar Respecto A las formas Yo se lo discutiría Blavatsky Me diría Vos sos un cabeza hueca No Le discutiría En qué sentido Sí Evidentemente Hay algo ahí Esta es una discusión En filosofía Qué quiere decir eso Porque uno puede decir Con esto que dijimos Puede decir Nuestra mente Está creando el mundo Esto se llama Idealismo No idealismo espiritual Sino en filosofía Esto se llama Idealismo La idea que No existiría